Hola, hola amigos, estoy con ustedes el chef Daniel Varela y en este video te enseñaré cómo montar este tipo de pastel, que puedes inspirarte en cualquier otro estilo. Una vez que tengamos cubierto nuestro pastel y decorado del piso número 1, continuaremos aplicando un pequeño jarrón de cristal en el centro, el cual decoraremos con algunas luces y esferas. Este tipo de materiales los puedes encontrar fácilmente en tiendas de mercería. Comenzaremos poniendo en el fondo nuestras luces, estas generalmente se utilizan con pilas doble A e intercalaremos con nuestras esferas, en esta ocasión en color transparente y blanca. Asegúrate de acomodar perfectamente las esferas para que puedan caber y no quede ningún hueco. Presiona con tus manos para que todas las esferas y las luces terminen de acomodarse y ahora vamos a probar. La luz funciona en la perfección, así que continuemos con el siguiente paso. En mi video anterior te enseñé un poco de cómo montar este tipo de castillos, en esta ocasión lo montaremos en una base doble lista. Este tipo de bases son mucho más resistentes, ya que por su grosor nos permite darle mayor estabilidad. En esta ocasión el cliente solicitó que la decoración fuera con algodón para que pudiera mantenerse en todo el evento. Lo importante es que no haga contacto directo con el pastel comestible. Una opción también es aplicar un poco de algodón de azúcar, aunque sinceramente no es tan resistente. Este se derrite con facilidad y no es tan duradero. Continuamos montando las torres de nuestro castillo justamente en los costados. Puedes asegurarla utilizando un poco de pegamento para fondant o royalize. Seguido de esto montamos las torres en la parte trasera. Para dar este color metálico dorado te recomiendo utilizar la colección de matizadores Daniel Varela Invierno, que por cierto en mi video anterior también ya te enseñé a utilizar. Complementamos la decoración con una pequeña escultura de Mickey, justo fuera de la puerta. Para este tipo de pasteles es necesario tener una estructura interna bien firme, que si quieres aprender un poco más sobre ese tema te invito a que formes parte de mi diplomado diseñador de pasteles. Lo puedes encontrar presencial en la ciudad de Torreón y también en línea. Toda obra de arte debe de llevar una firma, así que aplicaremos nuestro logo con un vinil en color dorado justo en un costado de nuestra base. Esto te ayudará a darle mejor presentación. Aplicamos una línea de focos extra en la nube de nuestro pastel, con el objetivo de que se vea mucho más alusado. Y la verdad es que este proyecto se ve increíble, me gusta mucho. Y si estamos listos vamos a encenderlo. Una, dos, tres. Ahora, y mira qué bonito y original se ve. La verdad es que me gustó muchísimo. En especial el cilindro del centro que le da altura y hace que se vea mucho más original. Como en este y en todos mis tutoriales siempre te aconsejo cuidar todos los detalles. El acabado de las piezas doradas, la escultura, la altura y el diseño. Con este tipo de técnicas y montaje puedes jugar con cualquier diseño, como por ejemplo un pastel inspirado en el circo, algún modelo inspirado en primera comunión o bodas. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este proyecto y tendremos una segunda parte de cómo montamos este pastel en el evento, así que no te lo puedes perder. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como Chap Daniel Varela o como el arte de hacer arte. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.